¡Gracias! 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 Quisiera que me hubiera puesto Pero sería el viento Por los sectores de la Iglesia Las f原illas de la Iglesia Las f原illas de la Iglesia Las claras perrindues El amor de mi vida La vida en mi vida La vida en mi vida Ie digamos my corazón Tú vas a ser mi salio Onde hay que ser tu amor Onde hay que ser tu amor Y un país muy bien y así veré Por el cumplir un motivo Y un año que pudiste pasar De verdad que el año no juro Te juro, te juro, te juro Y para el seguro Que hace mañana un viaje